Bueno, ya casi es una semana que estoy navegando como patrona y navegué hace cuatro días, bueno, durante cuatro días con amigos y ahora estoy navegando con mi familia. Costó un poquito que aceptaran el estilo de vida relacionado con los viajes y bueno, ahora viendo que se lo están pasando genial, me están apoyando mucho, por fin. Y la verdad que la semana, los cuatro días que pasé con los amigos fue mucho más tranquilo porque todos ellos sabían navegar, fue una pasada, estuvimos descubriendo calas y esta vez con la familia me encanta estar compartiendo esta experiencia pero como patrona es un poquito más duro porque ellos no tienen conocimientos náuticos y poco a poco estoy enseñándoles lo que tienen que ir haciendo, me van ayudando mucho, están aprendiendo rapidísimo. ¿Todo va, Paloma? Bien. Tranquilito. Pero es un reto un poquito más grande. Y bueno, el hecho de que te apoye la familia en este tipo de decisiones creo que es muy importante y a pesar de que al principio quizá falta un poco, hay que lanzarse y poco a poco se comprende. Y bueno, hemos venido al continente, a las islas Sibotich y en el puerto que se llama Mortons y estamos en un sitio que une esta pequeña isla, está unida por un banco de arena con el continente. Como podéis ver ahí, la gente camina por aquí, por la arena. Es muy bonito. Y quiero saludar a todas las amigas de mi madre, que bueno, como todo blog supongo, todos empiezan por el apoyo de la madre y las amigas, compartiendo todos los artículos, fotos o vídeos. Nada, un abrazo muy fuerte para ellas. Nada, un abrazo muy fuerte para ellas.